¿Quién como Dios? Buen día para todos. Hoy retomamos las reflexiones que hacía Monseñor Ramírez en sus cartas escritas a un joven sacerdote llamado Tomás, motivándolo todos los días para que hubieran muchas capillas de oración perpetuo. Querido Tomás, está lloviendo mucho en este momento. La lluvia me recuerda las enseñanzas de la Iglesia sobre la devoción al Santísimo Sacramento que garantiza el éxito y es el camino más seguro para la santidad. El Papa Pablo VI dice que la forma más eficaz para crecer en santidad es el tiempo que se pasa con Jesús en el Santísimo Sacramento, en el Misterium Fidei. Jesús mismo dijo que su corazón en el Santísimo Sacramento es una fuente donde corre agua viva y donde llama a todos a que se acerquen a Él. Juan 7.38 Cada vez que nos acercamos a Jesús, Él nos santifica. Él es un hombre súper amoroso. Cada momento en su presencia, acrecienta nuestra amistad con Él. Santa Teresita, la pequeña flor, fue una prueba verdadera de esto. Ella se sentía tremendamente descorazonada porque se dormía durante la hora santa en la presencia de Jesús en el Santísimo. Juan 7.38 Desde su ingreso al convento Carmelita para dedicarse a la oración y a la vida contemplativa, estuvo tentada de salirse porque pensaba que era un fracaso total. Juan 8.38 Fue entonces cuando se le apareció Jesús y le preguntó si se acordaba lo que su padre le decía cuando era pequeña y se dormía en su falda. Le contestó que su padre le decía que él gozaba tanto cuando ella dormía sobre su falda como cuando estaba despierta hablando con él. Eso es lo que nosotros sentimos con nuestros hijos. Entonces Jesús le explicó lo mismo pasa contigo. Santa Teresita murió a los 24 años de edad y se le conoce como la más grande santa del siglo XX. Aunque cuando se dormía en la capilla ella iba creciendo en santidad. La santidad es la segunda gracia que recibimos y así como no podría salir ahora bajo la lluvia torrencial sin escaparse, tampoco se puede estar en la presencia del Santísimo Sacramento sin empaparse espiritualmente y crecer en la misma vida y en la santidad del Señor. Por eso muchachos, por esto la escritura dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía que rige la tierra. Oseas 6.3 Fraternalmente con su amor eucarístico, Monseñor Ramírez. Es una reflexión que tenemos que tener muy presentes, porque cada momento que pasemos frente al Santísimo quedaremos cubiertos con el amor, como aquella lluvia que cae en las tardes frías, que nos refrescan y que no podemos escaparnos de ella. Quedaremos totalmente empapados como nos lo explica Monseñor Ramírez. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y hoy jueves eucarístico los invito a que visitemos la capilla, la iglesia donde esté el Santísimo expuesto, a que nos dejemos empapar por él. Y después de Dios... Gracias. 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 Gracias.